A mí me encanta la concha, güey. La garganta ya se acostumbra al gas, puede estar raspadita. ¡Parejo! No, mi amor, ¿no es de tu red, por favor? Porque después yo pago el parto. Ya te quedo un poquito para romper récord, ¿dónde? Muy bien. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. En este canal somos Kikawa, Tengarín, Chiquitín. Nuevo video en el canal. Sí, amigos, y esta vez tenemos un reto. Un reto callejero, güey, que lo hacen mucho en TikTok. Es el quien toma más rápido la Coca-Cola. Pero esta vez nosotros le vamos a implementar otra cosa, güey, ching. Así es. Como ven, aquí hay unas conchas. ¿A quién no le gusta la concha, güey? A mí me encanta la concha, güey. Pero vas a tener un hijo, mierda. Eso sí. Como ven, hay conchas y hay Coca-Cola. El reto consiste en... Vamos a ver quién es el mejor tiempo de tomarse una coca y dos conchas. Por participante, dos conchas y una coca. El que haga el mejor tiempo, no he dado. Van a ver primero y segundo lugar. El primer lugar se va a llevar 500 pesos. Y el segundo lugar... Una cámara, bala. Ah, chido. Y en el segundo lugar, no he dicho, se va a llevar una playera de Pokémon original. Y esto, que ya viene el día de muertos, ¿no? Se acerca, amigos, se acerca el día de muertos. Su juguillo. Comien a la cocha, porque hacen sus frappesitos. Ah, bien. Segundo lugar. Segundo lugar. Segundo. Ah, bueno. Yo digo que te ganes el segundo, mira, para tu frappé, güey. Voy por el segundo. Así que vamos a ver quién es el más rápido. Déjame decirte que tomar una Coca-Cola nueva, cuesta mucho por el gas. Es mía, güey. ¿Ah? Es mía esa Coca-Cola. Por eso compramos. Por eso hay una LAI, porque dice que la cocha está dieta. Está dieta. Es la única LAI que tiene. Va a estar de todos. Amigo también traje, traje mierda de cerdo. Para dama. Está dieta, lleva como tres meses a dieta y pesa 104 kilos, mi compañero. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo no hago nada y peso igual que él. Yo pudo jugar Fortnite. Especial, digo, y guardar. Así que me la di sin más que decir. Comenzamos. Ok, familia. Estamos a punto de comenzar esta competencia. Ojo, les voy a recalcar algo. Uno de los cacahuates, o sea, su servidor o el Megadine va a participar. No podemos los dos, porque se van a decir ahí en casa. Ay, que van a ser trampos si ganan los dos. El premio no. Bueno, vamos a dar chance de que uno nada más de los dos participe. Y para eso vamos a hacer un piedra, papel o tijera. El que gane, participa en el reto de la Coca y la Concha. Dale, güey, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Piedra, perro, tijera. Piedra, perro, tijera. Piedra, perro, tijera. ¡A huevos! ¡Ganó un gordo! ¡A huevos! ¡A huevos! Es que, amigos, a los gordos nos gusta tomar coca el pan. Coca el pan y todo el pedo, güey. Al otro día hay que bajarlo. ¿Sabes cómo lo voy a bajar? Jugando Fortnite. ¿Cómo le haces, derga, güey? No sé, güey. Creo que tengo un metabolismo no tan culero como el tuyo, güey. Bueno, familia, nos acompaña la TV Adilery, que es experta en coquiuris. Coquiuris está ahí, no puede faltar. Claro, sí. ¿Qué tal el re... Tienes litros, a ver, no, chau, sí. A la madre. Oye, pero ¿qué tan rápido? Mira, yo ahorita yo no estoy acostumbrado a tomar coca-cola y me cuesta así como que bajar. ¿Tú por qué ya pueden bajar la coca-cola como si nada? Porque yo digo que tal vez la garganta ya se acostumbra al gas, puede ser la raspadita. Porque raspo, el gas, raspo. Y como ya estás, la vas tomando, pues. También nos acompaña el Simpa Ruiz, otro experto en tomar coca-cola, ¿eh? Y orgulloso lo dice. Que lo tomo. La neta, sí. Aquí, ¿cómo están para el reto de la coca-cola? Yo la verdad, me gusta mucho la coca, pero la de vidrio, esa mamá que trajiste, que es más mala, güey. Es así, es así. Luego, tu regalo tan piojo que trajiste. Es así, es así. Yo tragar coca-cola es difícil porque tiene mucha más. Para ti, pendejo, para mí es fácil. Ah, porque este, güey, es toman coca ustedes, esos coqueros. Esa molina toma coca. No, se dice, los molinas son bien coqueros, güey. Eso, güey. Eso sí, mala cocha. Tío, gordo, ¿qué tal para este reto? ¿Te puedes llevar 500? Sí, yo creo que los voy a ganar, güey. Estoy muy tranquilo hoy. Estoy tranquilo. Don Ficio, ¿cómo se siente este reto? No, güey, es que el pan muy seco, güey. Pero la coca pasa. Puedes ir comindándolo, no te digas uno, o sea, los dos. Sí, ya puede, bebé, bebé. Eso no lo habías dicho. No, sí, sí, digo, no, o sea, sí. Yo ya sabes qué vas a decir. No vayas a la escuela como pendejo, así puras mamás. Piensa todo, güey. Aléjate de esto. No, la verdad, tomar coca es muy, muy pesado, ¿verdad? Sí, demasiado pesado. Bueno, acompaña el tío Cascarín, que diga mi papá, tío Petito, ¿qué tal para este reto? Ha preparado, yo estaba en la coca-cola, nos hidrataban con coca-cola, todo. Ey, pero ahorita ya no tomas coca, tienes que recalcar eso. Ya hace ese ejercicio. Ya tiene años que no tomo coca. Ya, perdí solo el día de hoy. Hoy vamos a perder el cuerpo. Bueno, familia, como vieron, hay muchos integrantes del crew que toman coca-cola. Yo, sinceramente, no la tomo, pero me tocó perder, así que el chaparro se la va a rifar en este reto de la coca-cola. Ojalá que gane para que me dé ahí la micha, ¿no? La micha, la visita. Para eso, Nodadín. Vamos a empezar, amigos, con un disparejo, ¿vale? Somos 10 participantes esta vez. A ver, vamos a hacerlo en 2 de 3 y 1 de 4, va para que sean los 10 participantes. Ok, sale. Así que hagan sus bloques de 3, 2 de 3 y 1 de 4, venga, haga. 2 de 3. ¡Venga, venga! ¡Ay, hijo! ¡Yo! ¡No! ¡Tres, ahí ya tres! ¡Tres! Y aquí, coge con ellos. ¡Ey! Aquí estamos los tres. Ahí está el 4. ¡Mueve, mueve, 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 mueve. Y solita la chiquita. ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Aquí está el golpe de 4. Sale, a ver. Empezamos aquí. El primero que sale el primero. Vamos a irnos así. La cuenta de tres. 1, 2, 3. Disparejo. Disparejo. Dale, dale. Disparejo. ¿Adie? Disparejo. ¡A la carrera! ¡Bien, abogada! ¡Bien, abogada! ¡Bien, abogada! ¡Bien, abogada! ¡Bien, abogada! ¡Bien, abogada! Ahora va este bloque. Ahora va este bloque. El segundo. Aquí sale... Ojalá que no sea la otra. Aquí sale el segundo, ojalá. ¿Y por qué siempre estás con tu marido? Dale, venga. Con el simpa Ruiz, venga. 1, 2, 3. Disparejo, si quieres yo gano el partido. Bueno, me voy a dejar. ¿No? Es el B, disparejo. 1, 2, 3. Disparejo. Ahí está el tío Betis. ¡Bien, abogada! ¡Bien, abogada! El segundo. Tercer bloque. ¡Disparejo! ¡Disparejo! ¡Ya! ¡Dónde! ¡Vamos! ¡El tercero! ¡Vamos con este bloque, amigos! ¡Disparejo! ¡Disparejo! ¡El gordo! ¡El gordo! ¡El gordo! ¿Cuál sería el? ¿Qué número? Cuatro. El cuarto. ¡Piedra, pelot, tijera entre ellos dos! ¡Piedra, pelot, tijera! ¡Aaaah! ¡Quinto! El bloque allá. ¡Disparejo! ¡Disparejo! ¡Venga, venga! ¡Chaman, presidente! ¡Piedra, pelot, tijera! ¡Venga! ¡Los camoltos! No, 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 no. 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 No, 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 no. Dale, púntate a este bloque. Acá. Dale, disparejo. 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 ¡A huevos! Sin parruís y en pie, la piel tijera se define quién es el último. ¡Pero a piel tijera! ¡Kévin es el último! Vas a ver a todos los participantes tomar la coca Pues bueno amigos como vieron ya están conformados los bloques El primer participante será la gargolísima Wendy Tebea y Leti Guevara Será la primera que va a participar A ella no le encantan las conchas, le encanta el pepino Pero hoy tendrá que poner mucho esfuerzo para comerse dos conchas Hace dos tiempos que la tía no se comía dos conchas y hoy se las va a comer Nunca se comió la concha, siempre pasiva time La tía les voy a explicar, va a poner el primer récord Escoja su coca cola, la que sea porque todo es igual Tía puede escoger la coca cola que más le guste, la que no tiene azúcar y todo el resto Eso es para mampas, así como la coche Hermana yo te apoyo Vamos a empezar A mi me gusta que me raspe Tenga su coca cuties a la mano, listo su coca Vamos a sacar los dos panes primero, vale Puede usar la técnica que usted quiera Primero el pan solo o coca con pan, como usted quiera Chiste es hacer comerse todo en un tiempo récord ¿Vas a poner cronómetro? Yo le voy a contar tía, ¿vale? ¿Cómo le ves a la tía? ¿Cuál crees el tiempo que ponga? ¿Cuál crees? Yo opino unos tres minutos ¿Tres minutos? A ver, ¿tiempo crees que ponga la tía te vea? Unos cuatro minutos Cuatro minutos Minuto y medio Minuto y medio Minuto cincuenta Minuto cincuenta Un minuto, güey A ver quién está más cerca Dos minutos, dos minutos Yo digo dos Minuto cuarenta Uno quince, uno quince La traga toda Cuenta de tres, tía Ahí está, amigos Las dos conchas de la tía Dale, a la cuenta de tres, tía Una, dos, tres Ahí está, ahí está, amigos Ahí está, acá cárgola ¡A la verga! No, a la verga Son quinientos baros, tía Cinientos baros A la verga Venga, así como se le comiste el cubano aquel que me trataste Venga, venga, tía Venga, vas muy bien, tía Ya me acabó la primera concha Ya me acabó la primera concha Va, veinticuatro segundos, amigos No mames Lo viste, ya también estoy animando Venga, a la verga Tiene, amigos Algo que tiene la tía La ventaja es que se la traga toda inmediatamente Venga, va por la segunda concha Venga, comete otra Total con el lavado, salga ¡Tía! ¡A la verga! ¡Sau! 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 Venga, venga, venga Vamos, tía Venga, que se puede, tía Venga, la tía está reciendo con todo, ¿eh? Espera Que tiene que poner el primer ¿Cuánto va el tiempo, negado? Un minuto con tres Un minuto con tres ¡A la madre ya! ¡Venga, la coca! ¡Quédala, coquibris! ¡Vamos! ¡Vamos, tía Tevi! Venga, amigo Venga, venga, venga Venga, tía Venga, ¿cuánto va? Un minuto veinticinco Un minuto veinticinco, tía Venga Un minuto veinticinco, uno cuarenta, le dije ¡Venga, tía! ¡Ya, ya! ¡Tú da, tú da, tú da! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Si termines de tomarlo, vamos a parar de volada El cronómetro van ¡Hala, mire, mire cómo se la está tragando toda! ¡Nada, debajo! ¡Venme, mami! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Déjenme informarles que la tía TVA hizo el récord de un minuto con cincuenta y dos ¡Hala! ¡Uno con cincuenta y dos es el décimo! ¡Hala, ve! ¡Hala, verga, tío! ¡Hala, verga, tío! Bueno, amigos, como acaban de ver, la TVA plasmó el primer cronometraje Vamos a ver quién de la banda logra romper ese récord de un minuto y tanto La tía está muy acostumbrada a tomar Cochurinstein y pues la neta, ese refresco tiene demasiado gas y vamos a ver quién de la banda logra superar ese récord A continuación va tío Betito, venga El jefe va a participar por comerse las dos conchas ¡Uno rancio! ¡Y una concha! Sí, güey ¿Tío Beto rancio o la concha rancia? Está un poco rancio los pinches panes que trajiste ¡No, lo acaban de hacer rancia, dice! ¡No, la dejo por nosotros! ¡Dietito rancio! ¡Sí, sí, va! ¡Venga, venga! Te hago entrega de tu Coca-Cola bien fría y aquí está la conchita Estamos con tío Betito ¡Tío Betito, tío Betito! Me gustó de iniciar el reto ¡Qué le gana! A ver, ¿qué tiempo crees que...? Ya te vea, hizo el 1, ¿qué? Yo creo que el 2, 10 El 2, 10 A ver, tu papá, ¿cuánto crees que tu papá no fue? 1,55 1,55, venga, tío gordito Si se quita la dentadura, unos 2 minutos ¡Hala, no! Mi tío es ligero, así es bueno para correr, así va a ser bueno para comer ¿Cuánto tiempo le da tía? 1,30 1,30 menos que usted, a la verga 2, 20, 2, 20, 2, 20, 2 metrillo Él come rápido, acuérdense Ah, sí es cierto 1 minuto 20 también ¡Hala, venga! Chido, chido Vamos a comenzar con este reto, chavos Así que, ¿estás listo? Concentrado ¡Venga, anciana! En 3, en 3, en 3, 2, 1, comenzamos ¡Ah, ya empieza el tiempo a la hora! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Cámonos, me la comenta! ¡Madre! Mi amor, ¿no te hagas de otro reto, por favor? Porque después yo pago el parto ¿El parto? ¡El parto! ¡Hala, bebé! Ahí está, amigo, a mí, en tío Betito ¡Vamos, don Betito! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Venga, apóyelo! ¡Vamos, don Betito! ¡Va bien, va bien, va bien! ¡Vamos, vamos! ¡25 segundos! ¡Vamos, don Betito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos levantando para ir a correr, ¿ok? ¡Eso, venga! ¡No creen en usted! ¡No creen en usted! ¡Muestra! ¡Venga, venga, venga! ¡Power está! ¡40 segundos! ¡40 segundos! ¡40 segundos! ¡Sí! ¡Venga, venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Bájenlo a la gárgola! ¡Tiempo! ¡Un minuto! ¡Eso, los manchados de concha me encantan, ¿eh? ¡Ah! ¡Vamos, cállate! ¡Venga, huicho! ¡Pendiente, huicho! ¡Ahí, ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡No manches! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡El minuto al récord es 1.15. ¡Venga! ¡Venga, verga! ¡Yo les dije 1.20! ¡1.20! ¡Porque tiene velocidad, pero los tiene también con su boquita! ¡A la verga! ¡Dónde no! ¡1.20! ¡1.20! ¡El récord ahorita lo tiene mi papá con 1.15.12! ¡1.15.12! ¡Es el récord que tienen que romper! ¡Sí está muy fuerte, eh! ¡Sí está fuerte ese récord, güey! ¡Está muy fuerte! ¡A la verga! ¡Eso es impresionante! ¡Eso es impresionante! ¡No manches, tío! ¡Eso es impresionante! ¡Eso es impresionante! ¡Eso es increíble! ¡A la madre! ¡Peloz y fuerte! ¡No mames! ¡Vale, venga! ¡Vamos por otra ronda! ¡Tiene una ventaja, eh! ¡Porque la verdad! ¡Tiene una boca más grande! ¡Usted viejito! ¡Tiene más hinchados sus cachetes! ¡La edad le ayudó bastante! 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 ¡Ayer te hicieron el mal plan! ¡Pero tú le has dicho más respeto para mis tíos! ¡Yo le dije con respeto! ¡No le ofendí! ¡No le faltaron el respeto al del carro! ¡Me echó una pedorreada, güey! ¿Quién es el tercero participante? ¿Quién es el tercero? ¿Quién es el tercero? ¡Ahí está! ¡Hicieron su pinche río! ¡No sé quién es el tercero! ¡Quién es el tercero! ¡No, tú dame! ¡No, no! ¡Es que según yo! ¿Quién es el cuarto, tú? ¡Bora, peficio! El récord donde romper es un minuto con 15 segundos. ¡Venga, palicio! ¡Venga, palicio! ¡Venga, palicio! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos a hacer una cuesta de momento a la banda! ¿Cuánto crees que el dos metrillo va a durar en bajarse la coca de las dos conchas? ¡Uno 40, güey! ¡Uno 40! ¿Tú, Wichín, cuánto le calculas? Yo le calculo dos minutos. ¡Dos minutos! ¿Tú simpa, tu primo? ¡Uno 20! ¡Uno 20! ¡Ah, mira! ¡Uno cerrado! ¡Por qué es perro! ¡Es perro! ¿Cuánto tiempo crees que lo va a acabar el dos metrillo? ¡Uno 5! ¡Uno 5! ¡A la madre! ¡Uno, sí! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Uno 25! ¡Él va a perrado! ¡Yo tengo fe en él! ¡Un minuto! ¡A la verga! ¡Dosme, todos piensan que vas a romper el récord de tío Beto, güey! ¡Su coca! ¡Los cerró! ¡Para ese pedo! ¡No, ya la verga! ¡A mí me hicieron que hasta que la abriera yo iba a ir! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a contar! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ya muchos ya pusieron ahí tu apuesta de cuánto es el récord de Dosme! ¿Dosme, está listo? ¡Listo! ¡En 3, 2, 1, comencemos! Puedes empezar con toda la coca o el pan primero ¡Como tú quieras, Dosme! ¡Como tú quieras, venga! ¡Buen tiempo, ya vado, metrillo! ¡Buen tiempo, ya vado, metrillo! ¡Buen tiempo, ahí está! ¡Buenas técnicas, buena técnica! ¡Aplicando la técnica de una mordida y un trogo! ¡Bien, eh! ¡Va bien, el Dosme! ¡Va bien, va bien! ¡Tiempo va muy bien! ¡Mordé a amasar, mordé a amasar! ¡Mordé a amasar! ¡Mordé a amasar! ¡Mordé a amasar! ¡Mordé a amasar! ¡Acuérdense que hay primero y segundo lugar en esto! ¿Donde no va a ir bien? ¿Donde no va a ir bien? Si es de eso, lo comer, cagar y dormir 36 segundos A la verga, ¿dónde? Venga, ¿dónde? Tu tiempo va bien Siempre tu penejada Te estás atrasando ahí, ¿dónde? Ibas muy bien No te desconcentes Venga, ¿dónde? Venga, ¿dónde? Vamos El guanaco, estira el guanaco, papi Estíralo bien Venga, ¿dónde? Venga, ¿dónde? Venga, ¿dónde? Venga, ¿dónde? A la verga A ver, ya te queda un poquito para romper rey con dónde Te queda un poquito, te queda, te queda un poquito Te queda un poquito, ¿dónde? 12 Ya, 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 ya Vamos a tirar Nada, nada, no, no está tirando No se va a le tirar nada Tráganla toda Tráganla toda, perrón Y... Estaba cerca Ahí está el lado ¿Qué pedo? ¿dónde? Amigos, el tiempo en dónde estuvo cerca Pero hubo un lapso en el cual él se quedó parado, paralizado Y su récord de él es Dosme hizo 1.22 Que significa que es el segundo puesto ahora Mejor tiempo A la verga La tía, te vea, quedó fuera Tío Betito y Dosme son los mejores tiempos Ahora vamos con el cuarto ¿Quién es el cuarto? Tío Gordito ¡A sudo! Pues amigos, así que Tío Gordo está preparado para comerte las dos conchas en un ratito, eh Venga Hay dos récords a romper, eh, Tío Betito y Dosme A mí me encanta comer concha, güey ¿Tú me con chale, tío? ¿Está listo? Ya, a ver, a ver, ¿cuánto es el tiempo calcula del Tío Gordo? El Tío Gordo Gana 1... 1.10 1.20 Sí, 1.20, güey 1.1 ¿Un minuto? ¡Hala madre, tío! ¿Un minuto? 50 segundos, güey Si se quitara la manga drástica, ¿qué hizo? ¡Ah, chica! ¡Gorda, gordo, gordo, gordo! ¡Venga, tío! A la cuenta de tres Vamos a iniciar con el condomín ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venga, gordo, gordo! ¡Venga, tío, venga, tío! ¡Venga, gordo, venga! ¡Me necesito! ¡Aguanta! ¡Tiene su táctica! ¡Tiene su táctica! ¡Puérsame qué onda! ¡Venga, venga, tío! ¡Vas bien, tío! ¡Vas bien, tío! ¡Vas bien, va! ¡Mira cuánto va, guicho! ¡Vas bien, mira el tiempo! ¡Vas bien! ¡19! ¡Así vas bien, tío, eh! ¡Vas, tío! ¿Vas, tío? ¿Ya te chingaste la concha? ¡Casi, casi! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Eso es todo! ¡Usted puede! ¡Vamos a ver si! ¡No voy a romper el récord de la TMEA del 12! ¡Venga, panzudo! ¡Venga! ¡Venga, tío gordito! ¡La manga gástrica! ¡Por lo visto, tío! ¡Venga, venga, tío gordo! ¡Venga, tío gordo! ¿Cuánto va el tiempo, Nogado? ¡42! ¡Venga, venga, venga! ¡Apretar, eh! ¡Para romper el récord del 12! ¡Venga, tío gordo! ¡Venga, tío gordo! ¡Vera, eres una bestia! ¡Venga, tío, venga! ¡No vale, no vale, tío! ¡Eh, mira! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ahí está, ahí está! ¡Venga, tío! ¡Chupa la mesa, verga! ¡Ahí está, tío! ¡Venga, vamos! ¡No vale, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Eso es lo más fácil! ¡Eso es lo más fácil! ¡Venga, vamos a tener... ¡Venga, no te pares! ¡No te pares, perro! ¡Se está ahogando! ¡Venga! ¡Aunque te mueras, pero échale... ¡Vua! ¡A la verga! ¡Vamos a ver! Amigos, déjenme informarles que el tío Gordito hizo un tiempo espectacular. Mira, Wicho. ¡Un minuto con doce minutos! Ahora tú tienes el segundo puesto, ¿eh? El segundo es tuyo. ¡Tome! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿El tercer lugar? No, no hay. El tercer lugar fue una conca y una concha que te comiste. ¡Venga, concha, es momento de que tenemos la... ¡Ay! ¡Está dieta, está dieta, güey! ¿Cuál dieta? ¿Cuál dieta? ¡Mampón que esa! ¡No te raspe, pues! ¡No dejes en mal a la comunidad! ¡Hermana! ¡No te apoyes, perteneja, no te eché gris! ¡No te eché gris porque no quisiste, pero cuando más te eché en gris, más le echas coraje! ¡Pues, por la pencerra! ¡Maldita perra te voy a demostrar qué perra! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Cuántate de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Quinto participante! ¡Hala mierda, amigos! ¡Veamos que ha usado la técnica del obeso! ¡Miren cómo puede meterse tanto la boca! ¡Hala madre! ¡Mero, mero cuerco! ¡Como chaval, vamos! ¡Como chaval, vamos! ¡Como chaval, vamos! ¡Como chaval, vamos! ¡Un sombrerito, papi, échale! Coca-Cola, like, Coca-Cola, like, Coca-Cola, like, Coca-Cola, like, Coca-Cola, like, Coca-Cola, like! ¡Vamos, con un segundo, trágate la coca! ¡Va por el segundo, va por el segundo! ¡Tragatela toda! ¡28 segundos! hay otro, venga, se va a romper el coche la mierda no paren el coche no paren el coche ala mierda estamos viendo va a romper el reto y la coche esta a punto de romper bueno ya lo ultimo lo ultimo ala 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 verga amigos nuevo record la coche se ha aventado rompio el record del tio gordo miren amigos cuanto fue? 1 minuto con 7 segundos no manches 1 minuto con 7 segundos el record coche muy lindo amigos ya viste? no podias ser la neta, la neta esta mas complicado poder romper esos tiempos no man me se pasa de cáncer la cocha el pan es duro güey es difícil de bajar pero pero como tú ya tiene la garganta más abierta amigos amigos es sorprendente la cocha es demasiada rápida tragando cosas la neta amigos me sorprendió mucho que rompió el récord de todos está colocada en el primer lugar en estos momentos pero todo puede pasar amigos falta todavía el simpa que es un guerrero muy fuerte falta estudio falcón y que es otro guerrero mucho más fuerte y apestoso y faltan los demás amigos vamos a ver quién se va a llevar los 500 barros del primer lugar y el segundo lugar amigos así que no se vayan que se está poniendo muy emocionante bueno amigos ahora vamos con el turno de estudio falcón y recuerde que hay primero y segundo lugar a la verga va en serio va en serio el pinche de orangután güey cuánto le calculas a orangután 1.15 tú tío burrito 1.20 1.30 tú huicho cuánto le calculas 1.40 1.10 1.10 simpatillas 1.25 y la tía te vea 1.20 un minuto es el panero es bueno ah sí es cierto el panero sí es cierto güey a mí me pelan la verga se puede llevar 500 barros hoy aunque baje un segundo se lleva los 500 en su volta venga cerno venga esto comienza esto comienza en 3 coca en 3, 2, 1 comenzamos venga amigos iniciamos con el estudio falcón y falcón y para ver el orangután el orangután el orangután ala ya lo va a tragar vamos a ver si es cierto que dice tío betito que falcón y es el chico panero 6 segundos venga amigos venga miren el panero ala 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 we ala bestia we vamos a poner el record a la coca venga amigos las tácticas de falcón y son las mejores venga 36 segundos no, jota la coca ala bestia we venga 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 vagabundo venga está cerca Venga, vaga Cerca, ya, ya 50 segundos Ya bájalo Bájalo Venga, venga Venga, vaga Bájalo 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 Está cerca Hay que convulsionar Cerca, 5 Segundo, ya, 5 Ya, échale El segundo lugar puede ser tuyo El segundo lugar puede ser tuyo ¡Bájalo, penejo! Aunque tiene un chico de peces, tu perro fresco ¡Bájalo! ¡Bájalo, penejo! ¡Bájalo, penejo! ¡Bájalo, penejo! ¡Bájalo, penejo! No, no, no ¡Bájalo, penejo! ¡Bájalo, penejo! ¡Bájalo, penejo! Déjeme decirle que empezó recio ¡Recio! ¡Recio! Pero al final fue en vano 1'25 Fuera, quedó fuera Quedó fuera Vámonos con el siguiente participante Megadín Chaparrín ¿Estás listo? Estoy listo, estoy listo Venga, venga El récord está difícil Muy difícil Podría que estén mal a un gordo, wey A un gordo nunca, carnal Venga, venga, venga ¡Está bien! ¡Cosejos de gordos, wey! En 3, 2, 1 ¡Comenzamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, peluches! ¡Vamos, peluches! ¡Vamos! ¡Vas en tiempo! ¡Vas en tiempo! ¡Vas en tiempo! ¡Vas en tiempo! ¡Vamos! 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 ¡No le diga! ¡No le diga! ¡Peluchín, va bien! ¡Vamos! Oh Dios, estamos viendo que es la coca Tómatela todo Tómatela todo No eres digno de tener obesidad No eres digno de tener obesidad Vamos, trácatela todo Toma el tipo Chaparra ¿Cuánto fue? 1'47 Peluchín peluchín Hey Wicho esta bien dificil No mames Tienes razón la que te vea el pinche pan Te camotea No mames Amigos ahora vamos con el Simpa Ruiz Simpa, como te sientes Simpa En este reto Vamos Venga Simpa, estas preparado para este reto Hay dos record, 1'7 Y 1'12 Cocha cuando quieres que haga Simpa? Igual 1, es perro 1'10 Venga Simpa, yo le doy 1'5 Venga Simpa Ni el minuto va a ser el Ni el minuto ¿A sumar el minuto? No 40 segundos Como 50 segundos Dale Simpa ¿Estás listo? Dale Cuéntale Wicho En 3 2 1'1 Comenzamos Este si viene hambriado Se ve que viene el... A la ola Se ve que viene el... No tiene nada No tiene nada Se ve que trabaja... No tiene nada Se ve que trabaja 8 horas diarias Vean ahí nada mas Como se traga la concha Hijo de p** Vi que viene la mesa Te lo acabo de p***** Lame la mesa Lame la mesa Y la carretera Lame la otra Fue un accidente Fue un accidente Fue un accidente Venga, venga Simpa Venga, venga 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 35 segundos venga como viejito muerde se va a acabar la coca y el pan nunca que lo terminó no me simpa venga simpa taga de la comprita simpa simpa apúrate apúrate uno a cuatro uno a cuatro uno a cuatro compreta compreta oh my god simpa simpa venga 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 el record del simpa es un minuto con 22 segundos venga 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 este individuo tiene dos hijos tiene mas hambre que cualquiera de los que estan aqui a la cuenta de tres CJ una dos tres comenzamos yo les digo eh CJ a la virga a la virga va bien venga venga tener dos hijos da mas hambre miren nada mas ahí estamos viendo trágatela completa dale un bucha a la coca dale un bucha a la coca venga 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 chico trágate la coca venga 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 acelera hace ruesta toma toma cierra con todo venga cierra con todo cierra con todo go Çok venga 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 ve Vamos con la última ronda Alan palabra para tu hermano menor Dinastía Molina Coquero va a morir Tiene una pendeja Tiene una pendeja Una ventaja que es coquero Igual que tú Esperemos que pueda Está listo gallina Vamos a ver En 3, 2, 1 Comentamos La gente en la coquena La gente que tiene herpes Come más rápido Ahí estamos Mira, va bien la coca mirando por la nada Tiene técnica, se está tragando la coca primero Oye, qué pedo Este chavo, se ve que trae Pero hambre Está llenando de gas Se ve que le baja duro Vamos amigos Vamos amigos, es el último Concentrate, come, come Estamos viendo cómo rápidamente La mierda Venga, 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 Kevin 35 segundos Venga, venga, venga Vas bien Vas bien, vas bien Vas bien, vas bien Kevin En la segunda se va a cagar en Kevin En la segunda coca se va a cagar en Kevin No, tomes tanta coca, cambia No, ya ¿Cómo vas a bajar la otra? No seas pendeja El pendejo se cagar en la coca y te va a cagar en Kevin Sí, con coca te atragantas Venga, hay más coca si quieres Ahí está, venga Venga Kevin Vas bien Venga, venga La segunda concha Ya no puede, ya no puede, ya no puede Ya no puede, ya no puede, ya no puede Venga, venga Ya no puede No tiene que acabar todo El peor tiempo será este individuo No, no creo No cae en la coca Venga Venga Venga, venga Venga Buen tiempo Buen tiempo Bueno Amigos El tiempo más complicado fue Gusteín Dos minutos La verga Fue el peor tiempo Fue el peor tiempo Fue el peor tiempo Familia, como vieron Los mejores tiempos fueron El primer lugar que es de la coca De un minuto con siete segundos Y el segundo Uno con doce del tío gordo La coca dice que si va a romper su propio récord Si lo rompe vamos a aumentar 300 pesos más Con que baje un segundo Venga cochi, venga cochi Si la coca, amigo, rompe el récord de unos 7 segundos Aumenta el bono Comienza en 3, 2, 1 Comenzamos Quiere silencio, cállense hijo de puta A ver ahí Vamos bien Nada más que esa coca ya está al tiempo Cállense ya Quiere silencio, dijo que quiere silencio Venga, venga Vamos bien Cállate, gordo Está muy loco este Cállate, mierda Valió la dieta de 15 días ¿Qué hiciste? Aquí lo subiste Tú concéntrate Tu concéntrate Mi cámara se reventó dos No mames Dale, dale, dale Silencio Yo lo estoy viendo Estoy masticando Como que yo lo estuviera comiendo Mira cochi Ah, sopota Madre, maldita No lo dudo Madre, perra No mames A ver, a ver A ver, a ver, a ver, amigos Cocha Mira tu pesota 300 más algo Es un dios tragando 7 segundos menos Increíble récord mundial Que puso la cocha ¿Quién rompe el récord de la cocha? Que venga la banda Va con nosotros ¿Te gustaría con suscriptores? ¿Quién quiere romper el récord de la cocha de un minuto? Vamos a ver Lo podemos hacer en el canal Bueno familia Vamos a darle un aplauso a la cocha Porque sinceramente se la rinfo Bueno familia Vamos a darle un aplauso al segundo lugar Tío Gordito Ey no, pero aguantate Mira, la neta güey se lo merece la cocha No, 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 no No, 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 no Ahí fue la decisión de él Fue la decisión del tío Gordo Para que no haya ido la banda Ah, que mamones ¿Por qué la cocha tomo? ¿Cómo creen? Un aplauso para el primer lugar ¡Bien! ¡Bien! ¡Increíble! ¡Vamos! Está triste güey ¡Vamos! Pero bueno familia Así es esto Así que cocha se va a llevar ¡800! ¡Vaya! ¡800! ¡Todo cocha! ¡Vamos! ¡Ey mi chava hoy! Así que así hemos llegado Al final del segundo video Ya saben Que cada martes dos y media Tres de la tarde Hay nuevo video en el canal En Somos Cacahuates Regálenos un like Que es totalmente gratis Y nos vemos en el próximo video Amigos Así que amigos ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.